Ocho rarezas que tienen los acuario. Primera rareza de los acuario. Suelen ser muy retraídos y eso no da lugar a que otros se puedan acercar a ellos y ayudarles si lo necesitan. Segunda rareza que tienen los acuario. En lo personal y en lo sentimental. Se tienen que sentir arropados y apoyados y comprendidos, ya que les costará mucho expresar lo que sienten. Tercera rareza que tienen los acuario. Tienen la necesidad de impactar en todo lo que hacen y las decisiones que toman. Cuarta rareza que tienen los acuario. En el trabajo les obsesiona la perfección. Que todo esté en orden y perfecto. Si algo no está como ellos lo dejaron, se sienten desubicados. Quinta rareza que tienen los acuario. Con las familias son muy protectores, tanto que a veces hacen sentir a su entorno un poco agobiados. Sexta rareza en los acuario. Con las amistades son leales, saben muy bien lo que eso representa y lo de que una buena amistad es para toda la vida. Séptima rareza en los acuario. Les gusta a veces ir a lo suyo, estar sumergidos en su mundo, con sus cosas, desconectando del entorno, ya que eso es como recargar pilas para ellos, tener su tiempo y su espacio. Octava rareza en los acuario. A veces son como auténticos niños, literalmente. Octava rareza en los acuario. A veces son como auténticos niños, literalmente. Octava rareza en los acuario. A veces son como auténticos niños, literalmente.